¡Ay, Michelle, princesita Rodríguez, qué bueno que regresaste, mi amor! ¡Bienvenida! ¡Qué rico! ¡Qué rico que va a ser! ¡Ah! Sí te agarró. Lo entiende, lo entiende, lo entiende, lo entiende, gracias a Dios lo entiende. ¡Eda! ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia Oye, buen plan Ponga atención a la historia, viejo cachondo Permítame usted, señorita, decirle de una forma muy respetuosa y amable ¿Qué? Bueno, esto se pone interesante Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Chale, ya la cagué Ay, Ismael, tantas chavas bonitas que seguro había en tu escuela Y te harás la más pendeja ¿No es tierno, jefe? Sí lo es, Lu Esos dos marineros encontraron el amor Al día siguiente Este cuate no ha entendido nadita de lo que está pasando Y así es como uno no puede confiar en las mujeres porque en cualquier momento explotan Cuidado, cuidado, cuidado Oh, interesante, interesante Problema resuelto Fede, ese no es el sonido original Ay, entonces ponga la película ya normal, así toda amargada Ponla ya pues Eh, está bien pero como que la gran cosa no es, ¿no? ¿Zubari? ¿Chiketsu wa nansuka? ¿Chiketsu? Eh, to... ¡Aida! Sí, cómo no Hablo en serio Vete al demonio Y aquí parece que ya se había calmado Todo está tranquilo Y que ya ha acabado todo No, 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 no Sonido Pero no Pinchigway pinchigabrón Oye Oye Rec壓mate ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que he escrito? Pero... ¡¿ELooo!? ¡Respвалme la! ¡Respúлme la! Eres mi ídolo, si ves esto, te quiero Atentos ahora porque este momento es magnífico Así me gustan las mujeres, que sean chingonas así, que me carguen A eso le digo, poner la basura en su lugar Ok, hagámoslo Muy curioso, ¿no te parece? 20 minutos después Hombre, sí y no, a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!